De los creadores del reventón de la mañana llega Grubeando la política, la mejor forma de escuchar de política Grubeando la política Pero hay que estar claro en algo O sea, en febrero del 2023 Todos estaban bastante cómodos con la situación de Minera Panamá Y usted también lo hace ver en esa entrevista ¿Cómo? Aceptó que ya teníamos un contrato minero y era lo que nos tocaba Y teníamos que vivir con eso Eso no es así, Atenogenes Yo nunca dijo, hay que vivir con eso No, no utilizaste esa frase Aún está el extracto del plan de cierre Pero, no utilizaste esa frase Pero en diferentes momentos de la entrevista Se hiciste ver que, bueno, la situación actual Había que aguantarse Con fecha de cumpleaños Esa parte de la entrevista la vas a poner De que tenía que ser con fecha de cumpleaños Y con plan de cierre Yo creo que hay que ser justo en el tratamiento editorial Que se le da a los candidatos Y en mi caso O sea, tú sientes que no eres Espérate O sea, un momento Un momento O sea, tú estás sintiendo Que no estamos siendo justos En el tratamiento editorial Al traerte aquí Dedicarte a un programa completo Y hablar lo que dijiste en febrero del 2023 Para aclarar si hubo algún tipo de contradicción Y lo que estás diciendo ahora ¿Tú piensas que no hay un trato editorial justo? Yo pienso que para poder sacar esa conclusión Y para poder responderte esa pregunta Necesito ver sentado aquí A Rómulo Rux Viendo que le pongan el video Donde dice que la gente está hablando paja Para cerrar el contrato minero ¿No viste la entrevista esta mañana En Telemetro Report a Matutino? Le sacaste el video de la hablando paja ¿Lo viste o no lo viste? No, no lo viste Porque quiere que te saque el video también No, no lo viste O sea, lo que tú estás tratando Ricardo Y discúlpame Porque no estoy hablando Con cualquier candidato presidencial No estoy hablando Con cualquier político Estoy hablando con alguien Que trabajó en medios de comunicación Correcto Tú sabes cómo funciona esto Entonces tú ahora Nos estás cuestionando editorialmente A nosotros De que por qué te estamos haciendo las preguntas Tenemos que hacerte las preguntas A ti y a todos Y esta mañana Si no lo vieron Y ahora podemos repetirlo Al señor Rómulo Rux Le hice la misma pregunta Y le puse el video En el podcast Del señor Oli Mesa Donde dijo lo que dijo Y se lo puse de frente Ricardo Creo que lo vio Y Flor Mirrachi también que lo vio Porque estaba viendo el noticiero No sé si tú no estabas viendo El noticiero en ese momento Pero lo hicimos hoy Así que Esa pregunta creo que Está de más Pero es que Ricardo No tienes que felicitar Es el trabajo que hacemos O sea Y mira Conriéndose Tresos recursos de desesperación Cuando un boxeador recurre A la risa Te lo estoy diciendo No como político Te lo estoy diciendo Como comunicador Porque inclusive Creo que nos sentimos Hasta como colegas Porque participaste E hiciste programas de opinión aquí Así que creo que ahora Cuestionar editorialmente Porque no te guste una pregunta En tu caso particular No es aceptable Porque tú conoces No me gusta la pregunta Pero si eres más sensible Y conociendo el trabajo Exacto No te gustan las críticas No te gustan los cuestionamientos Yo esto lo aceptaría De Romulo Rux O de Martín Torrijos Que nunca han hecho Comunicación Pero tú sí lo hiciste O sea yo lo aceptaría Incluso del presidente Cortizo O del señor Gaby Carrizo Porque nunca han hecho comunicación Tú sí lo hiciste Desde el día uno Entonces ahora Que nos cuestiones a nosotros Editorialmente Es otra historia Bueno La forma en que recortas Los videos Y la forma Tú sabes de este negocio O sea No estamos hablando De otra cosa Tú sabes de este negocio Bueno yo pienso Que en este negocio Que sea objetivo Pongamos Pongamos los dos videos Que tenemos pendientes En el que yo participé Por ejemplo Guido Nos están insultando Sí Pero pongamos Están insultando Pongamos los videos Porque es que Es que Ricardo Ricardo se está anticipando Sin haber visto El El programa Pero no podemos Aceptar Guido Y Flor Que nos vengan Aquí al programa A insultarnos Y menos Un candidato Que es Comunicador O sea no estamos hablando Está diciendo que Para ser objetivo Significa que no nos Estás viendo objetivos Yo creo que el pueblo Saca sus propias Conclusiones En ese programa Por ejemplo Yo no sé Cuántos clips Más tienen preparados Pero si este clip Ya viene en camino Me disculpo Por anticipado En esa En esa entrevista Yo cuestioné Que la empresa Tenía accionistas Como el gobierno De China Y recuerdo Y lo digo Con mucho respeto Porque le tengo Mucho aprecio a Guido Guido me cuestionó Diciéndome prácticamente Que eso no era cierto Claro que si Es cierto Entonces Pero si Yo lo reconozco Ricardo Me equivoqué Y pido disculpas Por haber dicho Esa expresión Pero la diferencia Es que yo no soy Candidato presidencial Correcto Pero en ese momento En ese momento En que yo dije eso Ya se conocía Que había gobiernos Extranjeros Detrás De las empresas mineras Entonces a mi me pareció En ese momento Injusto Que a pesar de que Yo estaba señalando Algo que era Probado Y comprobado Se quisiera Desacreditar Lo que uno estaba Planteando Pero Mi interés No es cuestionar Que ustedes Me hagan preguntas Ustedes me pueden hacer Y me van a hacer Todas las preguntas Aquí a las elecciones Y si Dios quiere Después del primero de julio Lo que yo cuestioné Ayer en la entrevista Y cuestiono hoy Es que si Vas cortando Los pedacitos Y dice Usted aquí dijo Que estaba de acuerdo Usted dijo Que quería que la minera Se quedara Pero no has puesto Que dije Que con fecha De cumpleaños Y plan de cierre Yo aceptaría eso Del señor Rómulo Rux Al que le hice Una pregunta similar Por algo que dijo Porque ese señor El señor Rómulo Rux O el señor Martín Torrijo O el señor Gaby Carrizo No conocen de comunicación El revento Cambio de golpe No quiero ¡Chao!